El Santo Cordero de Dios El Santo Cordero de Dios Te rendimos todo honor No hay nadie como tú Eres Dios Eres rey El Santo Cordero de Dios El Santo Cordero de Dios Te rendimos todo honor No hay nadie como tú Eres Dios Eres Rey Santo 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 Cordero inmolado de Dios Santo 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 Cordero inmolado de Dios Tú eres Mi Señor Amor Amor Es para ti Mi Señor Amor Y mi Señor Amor Santo Levanta tus manos Santo Santo Cordero inmolado de Dios Amor 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 Cordero y volado de Dios